hola soy rodrigo reyes y bienvenido al master en maya 2018 este detallado curso está diseñado para ayudarte a obtener una comprensión sólida de las características principales encontradas en maya en la primera parte de este tutorial vamos a familiarizarnos con algunos puntos claves como la terminología y habilidades básicas que se requieren con el fin de que comiences a moverte y trabajar en maya a partir de ahí vamos a pasar a explorar algunas de las características de modelado que se encuentran en maya en un entorno que crearemos desde cero el cual será nuestro proyecto principal para el resto del curso posteriormente revisaremos animación texturizado ring iluminación más y por supuesto exportación de nuestro proyecto para ello nos vamos a poner manos a la obra y comenzar a trabajar y aprender mucho en las siguientes lecciones para iniciar desde ya en la interfaz de maya